Adamari López ostenta una fortuna de 5 millones de dólares, la cual ha logrado acumular gracias al buen sueldo que percibe en Telemundo por su trabajo como presentadora. Sin embargo, gran parte del público se pregunta qué pasará ahora con la chaparrita si es que se queda sin su salario como conductora. ¡Ay, ay, ay! No cabe duda que la noticia sobre el supuesto próximo despido de Adamari del matutino hoy día ha levantado mucha polémica. Esto después de que fuera asegurado en el programa Chisme No Like, quienes como ya sabemos usualmente atinan en sus noticias. No olvidemos que la boricua gana entre 100 y 150 mil dólares al mes, la anita que ocupa para acabar de pagar su mansión ubicada en Miami, la cual costó alrededor de 6 millones de dólares. Y sí, mis chavas, si pensaban que la casa de Ada ya estaba totalmente a su nombre, pues la realidad es que no. Y ella misma lo contó durante un programa cuando aseguró que si ganaba la lotería, ocuparía ese dinero para acabar de saldar su casa. ¡Ándale! Si hasta los famosos sacan créditos para sus casitas. Por otro lado, para nadie es un secreto que la chaparrita es por demás una consentidora de su única hija Alaya, a quien le da regalos extremadamente caros, como por ejemplo la casa de muñecas que le mandó a diseñar exclusivamente para su princesa, misma que fue hecha con todas las de ley, por la cual seguro se gastó un ojo de la cara. Así mismo, solo en la colegiatura de su primogénita es muy posible que se gaste un promedio de 8 mil dólares al mes. Y no solo esto, sino que también, como ya sabemos, Alaya tiene varias clases extracurriculares, como por ejemplo, de equitación, golf, taekwondo, gimnasia, clases de escalada, entre las que han mostrado al público, mismas que no son nada baratas. Aunque para la presentadora estas eran una inversión. Ahora que se queda sin chamba en su programa, se las tendrá que pensar dos y tres veces. Pero su chamaquita no es su único gasto, pues la oji verde se trata como toda una estrella de la televisión. Y es por eso que tiene gustos bastante cariñosos a la hora de vestir. Es por eso que es muy probable que en futuros eventos tenga que repetir alguno de sus vestidos de gala, por los cuales se presume pudo haber pagado por cada uno entre 5 y 10 mil dólares. Lujo que quizá ya no se podrá dar. Las despléndidas vacaciones a las que estaba acostumbrada la ex de Tony Costa, también podrían verse amenazadas ahora que salga de hoy día. Pues no olvidemos que cuando la chaparra viaja, lo hace con todos los juguetes y comodidades del caso. Es por eso que la hemos visto recorriendo hermosos destinos como Europa o lugares en Estados Unidos, en donde, como es de esperarse, se hospeda en los mejores sitios. Finalmente, no olvidemos que la presentadora también disfruta de hacerse sus sesiones de spa y sus cuidados en la estética para mantener su bello rostro y su figura. Algo que quizá tendrá que ir sacando de su lista de prioridades, o al menos, no con tanta frecuencia como lo hace ahora, que aún es una de las estrellas mejor pagadas de Telemundo. Algo que al parecer pronto será historia. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que si Adamari López se queda sin el sueldo de presentadora, tendrá que cambiar de alguna manera su caro y lujoso estilo de vida? Te leemos en los comentarios. Y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.